Tremenda notición con el que despertamos el día de hoy y es que bueno, pues de banda MS siguen imparables, estos vatos no se cansan, estos señores dicen nosotros vamos cada vez más a revolucionar el regional mexicano, vamos por más, queremos llevar el regional mexicano a otros lugares y definitivamente lo están haciendo y con esta noticia que les vamos a dar el día de hoy, pues seguramente lo van a lograr. Y es que bueno, pues empezaron a circular fotografías en donde aparecen integrantes de la banda MS, ahorita estamos viendo a Sergio, Sergio Lizárraga, que es bueno, de los principales, de los meros, la mera punta del tren ahí en la banda MS, nada más y nada menos que con el rapero Ice Cube. No sé si lo pronuncié bien, pero para los que no fuimos a escuela privada, el Ice Cube, este rapero muy famoso, muy popular, en los noventas tuvo para mí su mayor auge, digo, sigue representando ahí fuertemente el rap. Y también bueno, ha hecho varias colaboraciones y también ha salido en diferentes películas, o sea, dentro de la cultura del rap ha aportado muchísimo. Pues bueno, sorprendió porque ya se confirmó, ya se confirmó que están planeando y están tramando y están grabando un tema que van a sacar con el rapero. Bueno, no es la primera vez que banda MS hace esto, hay que recordar la gran colaboración que hicieron con Snoop Dogg, que les fue muy bien, les salió buenísima y de ahí, híjole, se vino una desbandada de colaboraciones del regional mexicano con el rap. Pero los señores de la banda MS no quisieron dejar las cosas ahí, dijeron, no, 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 una colaboración, por Dios, ¿por qué? ¿por qué si podemos hacer más? Pues, ¿qué creen? Se confirmó también la presentación de Ice Cube y la banda MS en el carnaval de Mazatlán. Vamos a ver la reacción y sobre todo cómo dieron a conocer esta noticia. Algo muy especial, pero de manera muy diferente. Sergio, por favor, ayúdame. Estamos celebrando 20 años de carrera y lo queremos celebrar en grande, la banda MS. Come join us. ¿Ready Q? ¡Listo! ¡Listo! ¡Cardaván de Mazatlán! ¡Ahí nos vemos! ¡Villés! ¡Yahú! Bueno, pues tremendo notición para los fans de la banda MS y también pues para los raperos, para la gente que le gusta el rap, que les gusta el hip hop, que yo platicaba con Mayra fuera del aire, según yo recuerdo, con mucho temor a equivocarme, y si me equivoco, perdónenme, pero según yo tenía entendido que habían, cuando lanzaron, cuando acababan de lanzar la canción de Snoop Dogg y banda MS, yo por ahí vi anunciado, vi espectaculares, vi, conocí la noticia de que posiblemente, no, bueno, no posiblemente, habían anunciado la participación de Snoop Dogg en la presentación de banda MS en el Carnaval de Mazatlán, que fue hace como unos dos o tres años más o menos por ahí, si no me equivoco, pero por cuestiones de la pandemia, cuestiones de la pandemia, se cancela el Carnaval de Mazatlán y ya no se pudo dar este evento, según tengo entendido, que sí pasó, que en algunas partes de algunas presentaciones, sí hubo presentaciones de la banda MS en donde estuvieron acompañados de Snoop Dogg, pero la que iban a tener en Mazatlán, justamente en el Carnaval de Mazatlán, se tuvo que posponer, no se hizo, según yo, si no mal recuerdo, fue por el tema de la pandemia. Bueno, pues ahora, creo que esto es una gran, gran noticia para la música del regional mexicano, gran colaboración, que estamos seguros de que va a ser un trancazo, y pues sobre todo, pues la presentación de Ice Cube, Ice Cube en el Carnaval de Mazatlán, de verdad, grandes figuras, oye, qué buenos contactos tiene la banda MS, máxima admiración y respeto, y sobre todo, pues que saben, saben colocar bien, saben ver bien con quién deben de ser colaboraciones, y sin lugar a dudas, me sorprendió muchísimo, a mí sí me sorprendió muchísimo, yo particularmente sí me considero fan de Ice Cube, sí me gustaría verlo, interpretar alguna canción con banda MS. Que es que te inviten, ¿verdad? Y no sé, pues en una de esas, o sea, ir a Mazatlán y estar ahí echándome unas chorreadas allá en Mazatlán, pues sería algo que, pues no, no, no estaría mal, no estaría mal, pero bueno, vamos a esperar unos meses, bueno, no creo tanto, vamos a esperar algunas semanas para que podamos escuchar ya oficialmente esta colaboración, no se sabe todavía si es, pues algún corrido, o va a ser algo romanticón, o va a ser algo alteradón, ¿no? Este, lo que sí estoy muy seguro es que va a ser una gran, gran colaboración, que muchos, y me incluyo, ya estamos esperando. Oye, felicidades a la banda MS, porque cada vez llevan al regional mexicano a otros niveles, en donde pues obviamente, obviamente de manera internacional lo ponen ahí en la mira, están haciendo estas colaboraciones, recordemos que no es la primera vez, ya lo decías con Snoop Dogg, y bueno, pues ahí con Becky G, también hicieron algunas colaboraciones, y felicidades a la banda MS, porque de verdad, esto que están haciendo, pocos lo logran, muchachos. Felicidades ahora también con el anuncio de su gira de conciertos en estadios. Creo que estos 20 años de la banda MS los van a celebrar en grande, híjole, miren, como boda de rancho, así como tres años va a durar la celebración de la banda MS los 20 años, y nosotros encantados de que así sea. Felicidades, y pues esperemos a ver qué más sorpresas nos tienen para esta celebración. Pues muchas felicidades y pues esperar, estoy ansioso. Sí, sí, sí. Estoy ansioso de veras, de escuchar esta canción. Me voy a los mensajes. Este...